Hola gente como va, bienvenidos a otro anime cover por Metal Warrior Esta vez vamos con mi corazón encantado de Dragon Ball GD La que hace César Franco, pero acá la hago yo Va en directo, si me equivoco, me equivoco Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven toma mi mano Para huir de esta terriba De oscuridad En el instante que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Y cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber, acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano De esperanza y magia Del universo que Ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te intereso Ven toma mi mano Para huir de esta infinita oscuridad ¡Ultra gay! 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 ¡Ultra gay!